¡Hola mi gente! Bienvenidos un día más a otro vídeo de YouTube no os esperabais que me pasase tan pronto por aquí porque hace bastante poco ya subí un vídeo que si no lo habéis visto, vergüenza, me acabo de mirar el señor que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, que fue cuando llevé a Sergio al río y hoy estoy otra vez de vuelta con Sergio porque no sabemos hacer cosas solos en este canal hemos venido a la Fashion Week, mirad que guapa voy de Rosita y pues nada, eso va a ser un vlog de nuestro día hoy en la Fashion Week nunca hemos venido, es el primer año, así que a ver qué tal tengo una noticia muy importante que daros porque es que Sergio se ha hecho un canal de YouTube os lo dejo en la descripción para que le sigáis chicos por favor, dadme un like, una suscripción tal, os lo agradezco eh y lo guapo que viene, increíble, o sea podría ser modelo de la Fashion Week por cierto, si queréis ver mi outfit y de dónde son las cosas os vais a mi TikTok, me seguís, le dais like al vídeo y así veis el vlog de lo que me pasó con este top que casi no puedo venir porque me quedo sin top pero bueno, vais a verlo a TikTok chicos ya hemos llegado pero mal sitio para grabar ahora vale chicos acabamos de entrar la luz aquí es un poco chusta para el vídeo la verdad que hemos entrado, hemos dado una vuelta y me da un poco de ver con esta grabar, la verdad pero nada, vamos a tener una foto en el stand de la Fashion Week y hay moto y cola pero guay, me está gustando bueno chicos, hemos parado a tomar algo aquí en una zona que hay para tomar algo evidentemente que tampoco estamos grabando mucho así de hablar a la cámara porque hay mucha música y se escucha fatal luego va a saltar el copy además la luz es horrible aquí obviamente cada stand tiene su luz entonces es un poco lío para grabar pero bueno, nos está gustando mucho ya habréis visto clips recursos que hemos grabado y está guay una pena que no podamos entrar a los desfiles porque no estamos invitados evidentemente pero bueno, otro año será cuando me hagáis famosa y a los desfiles tengo hambre yo también tengo hambre ya hemos salido son como las ocho y media o así y eso, ahora cuando llegue el coche os cuento como mi review de lo que me ha parecido pero bueno, estamos un poquito cansados y tenemos mucho hambre bueno chicos, ya hemos salido de la Fashion Week la verdad es que no ha estado mal me ha parecido que el recinto, en plan la zona era pequeña me lo esperaba ¡Holi! hoy es el día siguiente de la Fashion Week vengo a haceros mi review que al final ayer no la hice pero bueno, nos lo pasamos super bien me gustó mucho nada, dimos una vuelta por los stands nos hicimos vídeos 360 muy guays la pena que no pudimos entrar a ningún desfile pero bueno en un futuro ojalá conseguir acreditación y entrar a algún desfile pero bueno había mucha gente había muchos famosos influencers estuvo guay y el año que viene repetiremos seguramente con otro outfit distinto más sorprendente y nada más vengo a... ay, se me cansa el brazo que voy a despedir el vídeo adiós chicos espero que os haya gustado mucho que... darle like si queréis más vlogs de cosas guays que hacemos y que... suscribiros compartan y que... compartan compartan que suscribiros a mi canal al suyo que lo dejaré en la descripción veros su vídeo de la Fashion Week que también está muy guay y nada más que nos vemos en el próximo vídeo chao que guay que guay ¡Gracias!